... ...llega lo más destacado de la semana en Madrid Directo. Pues que le ha pegado cuatro puñalas a la novia. Y decía que él no podía estar ni con ella ni sin ella. Mira, mira ahí, ¿te das cuenta? Me he tirado el peñetazo, se lleva la manta, claro. Ya no aguanto más. Buscar un trabajillo por ahí de lo que sea hasta que me jubile y... Han inhibido todas las cámaras de seguridad, todos los sistemas de alarmas y han campado a sus anchas durante dos horas en este lugar. No hay día en el que no contemos no uno, sino más de uno. ¿Qué destino tienen estos coches? Se pueden desmontar, hacer las piezas y volver a montarlos en otros países. Tiene que ir remolcado, por adelante y por detrás. Es por los dos, sí. Uno con mil caballos y el otro con 800. Unas 200 ruedas con los tractores. Pero si yo no necesito ir a ningún sitio, María, yo lo que necesito es tener una habitación. Te quiero ver más gordo, cabrón. ¿Te sientes un poco derrotado, Miguel Ángel, por la vida? Bastante, bastante. Y es imposible dormir aquí. Un niño, ópera del corazón. Qué envidia, ¿no? Tan cerca de tu caravana. Fíjate lo que están haciendo aquí, ¿no? Con piscina. Va a pasar cuando tengas el crío. Lo pondré ahí de momento en el cubo. Tenemos de buscar comida en la basura porque estamos como los bichos aquí. Aquí ya no le haremos como en la barranquilla apedrada. Yo no veo ni casco, ni guantes. Y veo que el andamio está un poco peligroso. ¿Qué le parece a usted esto de ir perdiendo poco a poco las casas tradicionales de hoyo? Pues a mí me parece muy mal. Me siento tan inútil. Pero yo antes era una persona normal. ¡Ay, qué frío! Se le caen los bocos del frío a la pobre. A ver, pobrecito, si es que hace mucho frío ahí. Y mira las manos heladitas, heladitas de frío. Duele el viento, duele la nieve. Duele porque viene helada, sí. Hemos dado un placer por la ruta esta de fondo que hay y estupendamente. ¡Estáis locos! Te pones aquí debajo y como mínimo te da miedo. Un Raúl congelado. Sí, y como me sigas teniendo aquí dentro por diez minutos más, mira que tal como los cucuruchos, ¿qué pasa si me quedo encerrado? Y mira. Que estiré el cuello hacia abajo. Ahí, ahí, eso, ahí va descontrayendo más. Aquí le estoy palpando un nudo. Queremos educar a los políticos diciendo lo que es graffiti, lo que es arte, lo que es vandalismo. Ana Botella le pregunta, oye Esperanza, una pregunta, ¿esto es arte? Venga niño, para la cama, que ha venido mi suegra a dormir, no sé dónde meterla y ya tenemos otra cama. Pedazo de cama, se va a dormir la suegra, mira, mira, mira. De ibérico es como sale bien, ¿no? Dicen que del cerdo son bonitos hasta los andares. Si llegan aquí en Skywalker, la primera perra que se casó. ¡Soy! ¿Qué te van a bendecir? ¿Y esto más de 50 perras en la iglesia? Pues no es mal que no metes tú al tuyo, que no se puede cantar la la la. Os van a sentir los animales. Es San Antonio. Si beben no conduzcas. No, si yo no conduzco, vas a oro. Soy como la ganadora de México. ¡Ameritano! ¡Viene el apoyo rompidano! ¡Oleré Virginia y Michigan! ¡Y viva Teresa que no está mal! ¡Que no está mal! ¡Venga chicas, unos estiramientos! ¡Eso es!